Bueno, se cortó esta cosa a veces. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, comentar, calificar. Y nos vemos en el siguiente video. Y ya saben, llegamos a 5 likes y bailamos despacito. O esa cosa. Pasito, pasito. Bueno, ya me ha dado. Bueno, cha cha. Chao. Ups. Agua, agua, agua. Mua. Sí, se te le trajo. Sí, se te le transportó.